Hoy hemos enfrentado la energía de lo inevitable. Dicen que no hay nada más inevitable que el calendario. El tiempo, que tiene su propia dimensión, nos guste o no. Y todos los días cambiamos de fecha. Y al cambiar de fecha, también enfrentamos una energía numerológica diferente. Hoy es 7 de junio de 2017. Ese 7 tiene significados hermosos. Les recuerdo a los que no lo saben que el 7 representaba las 7 maravillas antiguas. ¡Eran 7! Algunas de ellas tumbas, como la tumba del rey Mausolo, como las pirámides de Egipto. También estaban los jardines colgantes, el faro de Alejandría, el templo de Diana en Efeso, la estatua de Zeus Olímpico, entre otras. Hoy la ciencia propone 7 maravillas modernas, entre las cuales se propuso que el Coliseo de Roma fuera una de ellas. Sea como sea, con las maravillas antiguas o las maravillas modernas, yo espero que este sea un día plagado de energías maravillosas. Y que ese 7 los lleve a construir un futuro mejor.